Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. El INAI ordenó a DICONSA SADCB buscar y dar a conocer las cantidades de productos que fueron adquiridos a proveedores entre 2016 y 2018. Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salasuárez destacó que hacer pública esa información servirá a DICONSA para demostrar el cuidado y la calidad de los productos básicos que adquiere, la forma y los medios a través de los cuales los compra y que los recursos públicos asignados son administrados de forma responsable. Asimismo, agregó, aportará al próximo gobierno federal la evidencia necesaria para avanzar en sus propuestas en la materia. El 6 de agosto pasado, ya como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador hizo público que podría fusionar las empresas DICONSA y LICONSA para formar un nuevo organismo de seguridad alimentaria mexicana. Esta nueva institución, dijo, tendrá como objetivo fortalecer la seguridad alimentaria y autosuficiencia de los productos de la canasta básica. Un particular solicitó a DICONSA SADCB conocer para los años 2016, 2017 y 2018 cuáles son los productos que se compran a proveedores, incluyendo los que no pertenecen a la canasta básica, las cantidades que se compran por cada año y los precios a los que se adquirieron dichos productos. En respuesta, el sujeto obligado por conducto de la Gerencia de Abarrotes de la Dirección de Comercialización proporcionó un archivo en formato Excel en el que se encontraron los catálogos de productos adquiridos en 2016, 2017 y hasta julio de 2018. No obstante, el particular presentó un recurso de revisión ante el INAI por considerar que se le entregó información incompleta. En alegatos, DICONSA señaló que sí entregó lo solicitado, toda vez que en el catálogo proporcionado se especificó que el volumen es la suma de las piezas adquiridas sin importar presentación y precisó que un artículo es un bien para comercializar en el que se detallan características como la descripción, presentación y marca. Además, expuso que la información proporcionada no está relacionada con artículos, sino con productos, tal y como fue requerido por el solicitante y que, al referirse a productos, es imposible determinar si son kilogramos, cajas, botellas, etcétera, sino únicamente piezas. Sin embargo, tras analizar el caso, la ponencia determinó que el agravio del particular resulta fundado. En primer lugar, el sujeto obligado no turnó la solicitud a todas las áreas con competencia para atender la información que es de interés del particular. En segundo lugar, la información relacionada al volumen se entregó de manera genérica e incompleta, pues no especificó las cantidades que se compraron por artículos. No se omite que, en alegatos, el sujeto obligado orientó al particular para que consultara la información mediante la página de Compranet, así como el CIPOT. No obstante, de una verificación a los pasos indicados al recurrente, se tiene que no se pudo acceder a la información de las cantidades de los artículos comprados por el sujeto obligado. Por lo anterior, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta de Di Conza y le instruyó a realizar una búsqueda exhaustiva en todas las áreas competentes a fin de que entregue al particular la información que resulta de su interés. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.